Como bien decía el Presidente, la Mutual está terminando de refaccionar el salón, por lo cual creo que 15, 20 días vamos a tener las primeras clases aquí dentro del club, en el playón y en el mismo quincho donde vamos a hacer las inscripciones. Por ahora va a ser una vez por semana, de acuerdo a lo que estuvimos hablando con las profesoras, así que los esperamos a todos el día sábado para que, como decían ellas, se saquen todas las dudas y puedan empezar a formar los grupos de acuerdo a las características de este deporte. Así que bueno, quedamos abiertos a todos ustedes para que realicen las preguntas o las dudas que puedan tener. A fin de año, con el plantel que logremos juntar y formar, se va a realizar una revista. En realidad nosotros le decimos gala de fin de año o festival, pero estamos muy seguras de que vamos a formar un buen plantel y de que lo vamos a lograr. Y el cierre del año va a ser con esa gala, con obviamente una presentación con los colores de nuestro club y también vestuario y maquillaje. Que bueno, en el transcurso del año vamos a ir contando las cosas que se van a ir haciendo y también poder lograr hacer salidas con los patinadores. Pero bueno, en principio empezar con el festival de fin de año y a partir de ahí proyectar o la parte competitiva o salir a otras localidades. ¿Masculino y femenino? Sí, masculino, femenino y a partir de los tres años más o menos y el grupo de adultos también. Aclarar que el grupo de adultos también porque hoy por hoy hay mucha gente que también el deporte lo hace solamente como una distracción, no para hacer el festival de fin de año. También queríamos aclarar que por este mes de marzo, por una cuestión de que vamos a ir formando el plantel, como ya lo dije, este mes no va a tener costo la disciplina y a partir del mes de abril, sí, los patinadores van a pagar una cuota muy accesible y van a ser, obviamente tienen que ser socios de la institución. ¿De cuánto es la cuota? Y la cuota cuando vengan a inscribirse o anotarse para informarse, ahí les vamos a decir porque queremos explicarles todo en la forma de trabajo. Pero es muy accesible. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, por ahí cuéntenos, o cuéntenle mejor dicho a la gente que no las conoce, cuál ha sido su trayectoria. Me parece verlas en algún otro festival aquí en San Carlos también. Sí, tenemos 23 años de trayectoria y hemos participado de festivales, de encuentros que se han hecho en San Carlos Sud y en San Carlos Centro, en los otros lugares donde se diste la actividad. Aparte de ir a otros encuentros, en realidad por toda la zona, por la provincia y hasta a nivel nacional porque yo dirijo un grupo de show a nivel competitivo del cual Laura es patinadora y bueno, hasta el año pasado estuvimos compitiendo, este año también se ha formado y obtuvimos muy buenos logros y es un grupo muy conocido también. Así que bueno, eso nos da una calidad de deporte que es la que vamos a venir a enseñar acá. Esperamos que nos den la oportunidad de poder mostrarlo. Para la 101.3, la cabalgata, le pedimos la edad de 3 años hasta cuánto sería? De 3 años hasta la edad que he tenido patinadores de 45 años. Así que bueno, al que se anime a probar el deporte. ¿Todos los alumnos tienen obligación después de participar en el festival? No, no, pueden venir a hacerlo como recreativo y después bueno, pero por ahí por los más chiquitos o para algunas edades es lindo porque aparte de practicar y de aprender la técnica, está bueno porque junto con la música se juntan muchas artes, vamos a decir. Sí, eso hay que dejarlo claro porque después para la organización eso se va a hablar con los padres y se va a tener que aclarar quién va a participar en el festival, no porque tenemos organización para el hermano de baile durante el año.